y hermanos y hermanas analicemos juntos la sección titulada el sábado contaminado con excremento humano ese que el capítulo 4 el versículo 12 si escuchó bien excremento humano ustedes se van a sorprender cómo esta gran verdad ha sido contaminada por quienes por 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 los que nos rodean por nosotros vamos a comprobar que las verdades vinieron fase por fase paso a paso y fueron representadas estas verdades por personas y movimientos en orden cronológico veamos la primera verdad y eso está registrado en ese que el 4 versículo 9 declara toma para ti trigo cebada habas lentejas mijo y espelta o avena si notan aquí son seis granos estos seis granos no son literales sino son simbólicos y cada grano representa una verdad el sexto grano representa la verdad del sábado se los voy a comprobar y les voy a dar evidencia pero ministro porque en ese que el 4 versículo 9 estos seis granos no son literales sino que estos seis granos son simbólicos el que representan seis verdades bueno la la señal la evidencia más clara y fácil para usted va a ser ese que el capítulo 4 el versículo 12 declara comerás pan de cebada si notan esta parte pan de cebada que coserás a la vista de ellos sobre fuego de excremento humano ahí está la frase excremento humano entonces de los seis granos se tenía que hacer una masa y con esa masa un pan y el nombre del pan es pan de cebada como así de cebada si si hubieron incluidos otros granos para ser tal vez es un pan multigrano pero no sólo pan de cebada ahora porque se le da el nombre pan de cebada porque no es literal este pan porque los seis granos no son literales sino que son simbólicos si notan entonces porque si fuera literal no sería pan de cebada sería pan de seis granos pero aquí dice pan de cebada formado por los seis granos por eso decimos que esto es simbólico seis granos simbólicos representando seis verdades estos seis granos trigo cebada habas lentejas mijo espelta que es avena estos seis granos los vamos a ejemplificar y los vamos a ver que son seis verdades a través de personajes y movimientos veámoslo entonces el primer personaje es aquí abraham abraham según hebreos capítulo 11 verso 8 se le llama el padre de la fe porque usó la fe entonces abraham ejemplificó en su persona la fe ahí va el número uno ahora el número dos viene siendo su hijo el legal el llamado isaac ahora tienen que ustedes saber que esto en gálatas el capítulo 4 verso 28 verso 29 se le llama a isaac el hijo según el espíritu interesante entonces el otro hermano se le llamó no según el espíritu sino según la carne pero a isaac se le llamó según el espíritu porque el espíritu santo es el que intervino en el cuerpo de abraham y su esposa para tener a esa avanzada edad a isaac por eso el milagro lo hizo el espíritu santo y se le llamó a isaac el hijo según el espíritu entonces isaac en su persona en ese milagro él representa la verdad del espíritu santo interesante ahora vamos a ver el tercer personaje viene siendo jacob jacob el hijo de isaac me pueden preguntar ministro no pero por qué menciona al tercer personaje a jacob en lugar de esa u puesto que esa u era el primogénito bueno acuérdense que esa u vendió su primogenitura por lo tanto entonces en este análisis no tiene arte ni parte esa u es hecho a un lado y en su lugar queda Jacob. Por eso el tercer personaje en el orden cronológico es Jacob. Ahora, ¿Jacob qué ejemplificó? Bueno, para ello podemos ir a la Biblia. En Génesis 32, 28, nos describe la lucha que existió entre Jacob y Cristo, el Señor. Así es. Ahora, es interesante que el texto dice que Jacob fue el vencedor, indicando que el que perdió fue Cristo. Pero en, digámoslo así, si Cristo no se hubiera dejado ganar, sencillamente Jacob jamás, imposible hubiera ganado. Pero entonces, ¿por qué fue el vencedor Jacob? Por la palabra que usted conoce, por gracia. Gracia significa recibir algo inmerecido. Jacob merecía perder, pero Cristo le permitió ganar, pero por gracia. Entonces, Jacob en su vida ejemplifica la verdad de la gracia. Hasta aquí llevamos tres verdades, representadas por tres personajes, y son seis granos. Ahora vamos a ver los tres faltantes. Después de Jacob, viene toda su descendencia, que fueron doce hijos, doce patriarcas, que formaron las doce tribus, que fueron llevados a Egipto, ya sabe la historia. Finalmente, pasó el tiempo, y Dios los liberta de la esclavitud de Egipto, rumbo para la tierra prometida. Entonces, usted tiene que saber lo siguiente, que el movimiento de Israel, las doce tribus, el pueblo que estaba en Egipto, saliendo de Egipto, rumbo a la tierra prometida, también ejemplificaron una cuarta verdad. Y dirán, ministro, ¿qué verdad ejemplificaron ellos saliendo de Egipto? Bueno, para ello, les invito a que puedan leer lo que describe Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 3, y van a encontrar ahí que todos estuvieron bajo la nube, dice el verso 1. Verso 2, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Si notan entonces, que todo el pueblo de Israel, que salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida, al pasar en el mar rojo, fueron bautizados. Entonces, este movimiento ejemplificó la verdad del bautismo. Entonces, la cuarta verdad es el bautismo. Ahora, este mismo movimiento, luego de salir de Egipto, fue rumbo al desierto. Ministro, ¿y dónde lo puedo encontrar? Vaya y lea Ezequiel, capítulo 20, versículo 10, dice que Dios los trajo de Egipto a el desierto. Entonces, en el desierto, el pueblo de Israel, ¿qué verdad ejemplificó? Bueno, usted sabe que ahí se instituyó lo que es el santuario terrenal, el movible. Entonces, en el desierto, se destacó con el pueblo de Israel, la verdad del santuario terrenal. Esa fue la verdad. Pero luego, el mismo pueblo, pasando del desierto a la tierra prometida, ejemplificar una verdad más. Entonces, hasta aquí ya llevamos cinco verdades. El pueblo de Israel, en el desierto, ejemplificó la verdad del santuario terrenal. Ya van cinco verdades. Ahora, la sexta verdad es pasando del desierto a la tierra prometida. Pero usted tiene, para que me comprenda bien esta verdad, tiene que saber que cuando ellos estuvieron en el desierto, estuvieron vagando o rondando 40 años, armando, desarmando el santuario, ta, 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 carpas y todo, 40 años. Eso era fatigoso. Eso era trabajoso. Entonces, desde allí para adelante, en los 40 años, estuvieron ellos vagando, dando vueltas. Pero cuando pasaron del desierto a la tierra prometida, entonces ellos ya no estuvieron dando vueltas. Entonces, al entrar a la tierra prometida, ejemplificaron una sexta verdad. Y es la que está en Ezequiel 20, el versículo 28, dice, Porque yo los traje a la tierra, ¿qué tierra? La prometida, la tierra santa, que con mi mano en alto juré que les daría. Entonces, estando en la tierra prometida, ellos ya no estuvieron dando vueltas. Ya no estaban fatigosos dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que al entrar a la tierra prometida, ellos se establecieron y ejemplificaron la verdad del reposo. Porque ya no estuvieron dando vueltas. Entonces, la verdad del reposo, muy bien lo podemos llamar como la verdad del sábado, porque el sábado es día de reposo. Éxodo, capítulo 20, versículo 11, inclusive del 8 hasta el 11, puede ver esta gran verdad usted como el sábado, el día de reposo. Entonces, el pueblo de Israel, en la tierra prometida, al reposar y establecerse ahí, ejemplificaron la verdad del reposo, la verdad del sábado. Esto es fenomenal. Entonces, la sexta verdad es el sábado. Entonces, por eso tenemos en Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, estos seis granos. Estos seis granos ejemplifican o simbolizan seis verdades. Por lo tanto, el sexto grano, que es la espelta o la avena, representa la verdad del sábado. Pero esta verdad del sábado, incluyendo las demás verdades, fueron contaminadas. ¿Y cómo lo sé? Bueno, leámoslo. Ezequiel, capítulo 4, el versículo 9, la última parte declara así. Sí, ponlo en una vasija, los seis granos, y hazte un pan de ello para el número de los días. ¿Sí ven? De los seis granos se tenían que hacer un pan. De estas seis verdades iba a haber un producto final, en este caso, un pan. Ahora, noten qué iba a ocurrir con el pan. Ezequiel 4, el versículo 12. Entonces, si notan que los seis granos, las seis verdades, al formar ya un pan, tenía que ser colocado en fuego de excremento humano. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre ya ha contaminado la verdad que fue ejemplificada por los personajes bíblicos que ya les di, y los movimientos bíblicos, que son seis en total. Esos seis, podemos ver que también están ejemplificados en los seis granos de Ezequiel 4, verso 9. Por ejemplo, el trigo representa la verdad de la fe, la cebada, la verdad del Espíritu Santo, las habas, la verdad de la gracia, las lentejas, la verdad del bautismo, y el mijo, la verdad del santuario terrenal, y en el número seis tenemos la espelta o la avena, que es la verdad del sábado. Estos seis granos, estas seis verdades, fueron contaminadas con excremento humano. ¿Qué significa esto? Significa que todas estas verdades han sido distorsionadas, interpretadas mal, practicadas mal. Por ejemplo, la verdad del sábado, como hoy está contaminada, ¿cómo la contaminamos? Bueno, les voy a dar un par de evidencias. Las contaminamos a través de comprar y vender en sábado. Así contaminamos la verdad del sábado. Compra, vende, usted en sábado, hace negocios, si lo está haciendo, entonces está contaminando el sábado. La Biblia no se puede equivocar, esto es real. Neemías, la Biblia, en Neemías 13, verso 15 al 21, habla de que se prohíbe la compra y la venta en sábado. La Biblia prohíbe la venta en sábado, la compra en sábado, está prohibido. También el espíritu de profecía nos habla que hoy, hoy en nuestro tiempo, hay gente guardadora, entre comillas, del sábado, que está haciendo la iglesia una casa de comercio. ¿Ministro, y en dónde? Bueno, en Testimonios para la Iglesia. El tomo 8, en la página 261, declara, ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? ¿La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio? Si notan, dice, la casa de mi padre es hecha. No dice, fue hecha. Porque sí, en el pasado, los judíos hicieron el templo, la sinagoga, un lugar de comercio. Pero aquí está diciendo, la casa de mi padre es presente, es hecha un lugar de comercio. Entonces, si hay venta y compra de escuelas sabáticas, cartillas, en sábado, estamos contaminando el sábado. Si hay venta de CDs, de DVDs, de cantantes adventistas, en sábado, están contaminando el sábado. Predicaciones de famosos predicadores, ventas de DVDs, de esos temas, en sábado, están quebrantando el sábado y contaminando con excremento humano el sábado. O sea, sí, más, más duro no puede estar. Ezequiel 4 al 12 dice, excremento humano, ahí declaro. Ahora, vamos a ver qué pasa, qué pasa. Será, ministro, en el pasado, los líderes se dieron cuenta o no se dieron cuenta de esta situación de compra y venta en sábado. Que lo disfrazan bajo DVDs de música cristiana, de predicaciones de evangelistas adventistas, pero están vendiendo. Lo disfrazan bajo el nombre de cartillas de escuelas sabáticas, están vendiendo. Lo disfrazan bajo revistas adventistas, pero están vendiendo. El templo y el sábado no es para vender, sino es para reposar y adorar a Dios. Voy a leerles una cita del 22, apunte, 22 de noviembre de 1923. En la Review and Herald se publicó esta información. Que todas las campañas para la promoción de periódicos o venta de libros en el día sábado sea eliminada y que los responsables de la promoción de campañas sea dirigida al método de solicitación de casa en casa, visitando comités en conexión con compañías de venta de literatura. Que está diciendo que está prohibido en la venta de libros en sábado. Los líderes se dieron cuenta en qué año, 1923. Dirán, ministro, tal vez en aquella época sí lo vendían, pero yo no he visto ahora. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y les voy a leer otra cita donde hoy se nos acusa de estar haciendo lo mismo. Por lo menos los líderes lo prohibieron y se dieron cuenta de esa aberración. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 415, declara así. Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de serie de reuniones espirituales. Y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros, de pastores o personas comunes. Con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo. ¡Wow! Si notan que si Cristo hoy estuviera aquí en la iglesia, saber a cuántos pastorcitos ya hubiera corrido. Porque andan vendiendo cartillas de escuela sabática, andan vendiendo Biblias en sábado, libros de Elena de Juárez en sábado, comida en sábado para los jóvenes que no sé qué, etc. Todo eso es pecado. Todo, hacer todo eso es contaminar la verdad del sábado con excremento humano. Léase Ezequiel 4, el versículo 12. Como esto es muy importante que todo adventista del séptimo día lo sabe porque decimos que guardamos el sábado y lo estamos quebrantando. Aquí les doy un segundo ejemplo cómo se está contaminando la verdad del sábado. Y el segundo ejemplo la voy a centrar en lo que nos describe Levítico. La Biblia, la Biblia en el capítulo 23, Levítico capítulo 23, en el versículo 11 habla de la gavía mesida. Entonces, ahí está la gavía mesida. Luego en Levíticos 23, el versículo 14, a esa gavía mesida se le llama ofrenda. Ahora, noten, esa ofrenda era entregada en un día específico. Vamos a descubrir que ofrenda, oíganse bien, ofrenda y diezmos van juntos. Entonces, ministro, ¿y cómo sé yo? ¿Dónde lo compruebo que ofrenda y diezmos van juntos? Bueno, lo primero que debes de saber es que a la gavía mesida se le llamaba ofrenda. Era una ofrenda para Dios. Ahora, ofrendas y diezmos también van juntos. Eso lo declara Malaquías capítulo 3, el versículo 8, donde dice diezmos y ofrendas. Ofrendas y diezmos, juntos. Ahora, ¿cuándo deben entregarse las ofrendas, los diezmos? ¿Será que Dios elige cualquier día como a usted le convenga? ¿O hay un día específico? Y si hay un día hay que respetarlo. No seamos ingratos y desobedientes. Bueno, la gavía mesida, que era una ofrenda, va a descubrirnos qué día lo entregaban ellos ante Dios. Veamos lo que nos dice Levítico 23, versículo 11. La gavía mesida será mesida el día que sigue al sábado. Ok, aquí pensemos un poco. Entonces, la ofrenda de la gavía mesida tenía que entregarse el día que sigue o el día después que sigue al sábado. Sábado. ¿Y qué día sigue? Pues el domingo, el primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo entregaban la ofrenda de la gavía mesida? El primer día de la semana. Con este ejemplo ya demostramos que el pueblo antiguo entregaba las ofrendas el primer día de la semana, el domingo. O sea, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué nos dice ya en el Nuevo Testamento? ¿Será que Dios cambió? También fue el primer día de la semana, el domingo, y no se está respetando. No estamos hablando aquí cuál es el día de descanso. Es el sábado, por supuesto, indiscutible. Pero estamos hablando aquí cuándo entregar lo que le pertenece a Dios. Ofrendas y diezmos. ¿Cuándo? Sigamos las instrucciones de la Biblia. Ejemplo número dos. En el Nuevo Testamento, en este caso, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, el capítulo dieciséis, el versículo uno al verso tres, nos declara de la siguiente manera, hablando de las ofrendas. Verso dos. Y no encuentro que diga diezmos. Solo dice ofrendas, solo dice colecta. Ministro, sí, ahí dice primer día de la semana, pero no dice diezmos. Bueno, tenemos la pluma. Tenemos, sí, la pluma de Elena de Juay. Tenemos a Elena de Juay como profetiza que nos interpreta este versículo y nos va a decir si solo se aplica a las ofrendas o se aplica también a los diezmos. Veamos qué dice el espíritu de profecía. Consejos sobre mayordomía cristiana. Libro de Elena de Juay, el capítulo dieciséis, regularidad y sistema. En la página ochenta y cinco, declara así. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concerniente a los donativos, presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios, dieciséis, dos. Lo leo otra vez. Entonces, presentan un principio que se aplica también al diezmo cada primer día de la semana. Si notamos entonces que lo que se aplica a las ofrendas se aplica al diezmo porque es lo que le pertenece al Señor. Cada primer día de la semana, no cada séptimo día, sino cada primer día de la semana se debe de entregar las ofrendas y los diezmos. Ahí está el ejemplo número dos. Ahora, vamos más cerca al ejemplo número tres. ¿Cómo actuaba el pueblo adventista del séptimo día los pioneros? Veamos, apunten este tercer ejemplo y último que les daré. Tenemos aquí lo que el Espíritu de profecía nos declara en testimonios para los ministros. ¿Listos? Testimonios para los ministros en el apéndice, en la página 522, declara la benevolencia sistemática. En 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado, ya guardaban el sábado, y se hicieron las siguientes recomendaciones. Número uno, que cada hermano entre 18 y 60 años de edad, aparte en el primer día de cada semana, entre 5 y 25 centavos. Wow, sí notaron, y pueden seguir leyendo, y ahí se resalta cada primer día de la semana. Los propios pioneros adventistas respetaban lo que la Biblia decía y dice en 1 Corintios 16, del 1 al 3, especialmente el 2, cada primer día de la semana. No cada séptimo día. El séptimo día es el sábado. Dice, cada primer día de la semana hay que entregar, hay que arreglar cuentas con Dios. Dios, diezmos y ofrendas, los domingos, no los sábados. Los sábados es sólo para ir a cantar, a escuchar el tema, el sermón, la escuela sabática, adorar a Dios, pero no para ir a entregar y hacer cuentas con Dios. No, no es una casa de recolección de dinero la iglesia. Es una casa de adoración, de oración para todos los pueblos. Dios es un Dios de orden y respételo, que también esto se aplica a mí, que lo tengo que respetar. No entregamos diezmos y ofrendas en el séptimo día. Se debe de entregar el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, 2. Al estar haciendo como se nos antoja, entregando diezmos y ofrendas en el séptimo día, en lugar del primer día, al entregarlo en un día incorrecto, estamos contaminando la verdad del sábado. Lea Ezequiel 4, versículo 12. Con excremento humano. Dejemos de hacer esa aberración. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. Estoy seguro que quieren aprender más. Y tenemos para ustedes, desde la Agencia Misionera, con sede en Guatemala, tres cursos. El primero, 22 lecciones, llamado El Testimonio de Jesús, 100% bíblico. Temas muy especiales como los 144.000, el juicio de los vivos, la serie de las resurrecciones, la reforma por salud, etcétera, etcétera, con pura Biblia. El Testimonio de Jesús. El segundo, Daniel, el perfecto arte profético. Y el tercero, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Los tres son totalmente gratis para ustedes. ¿Cómo lo pueden solicitar? A nuestro número, signo más 502-42-29-77-86. Llámenos y solicítelo totalmente gratis. Amigos, hermanos y hermanas, estoy seguro que se quedaron picados. Quieren más información sobre el asunto de diezmas y ofrendas en el día correcto, no en el séptimo día. Tengo para ustedes ya una serie grabada allá en nuestro canal en YouTube. Lo pueden encontrar como El Plato Romano. Luego, Ministro Noc Martín, apunten. Ahí aparece en su pantalla El Plato Romano. Ministro Noc Martín, que habla sobre los diezmos y las ofrendas. Bendiciones. Bendiciones.